Siempre estoy pa' la vuelta, pero hoy quiero perderme contigo Ven y lo hacemos como amante, después me lo cuentas como a mí Por un error, lo sabe yo No le va a ver, ya le subió Su corazón lo puso moda de adiós Me gusta todo de ti, me gusta todo Me gusta cómo me hablas de tu actitud Ese cabrón que lo sigue en la del Si no le damos piso como Pilar Gasuleando la uruguay El lucho más alemán